bienvenidos a un nuevo vídeo con su amigo en el exterior más que nada una serie de grabación ya salió el minecraft legend no soy muy fan de minecraft en general pero me llamó la atención porque hace mucho tiempo no me acuerdo el nombre del juego no sé si con rise of kingdoms o no me acuerdo cómo se llamaban los que tú organizadas varias tropas o varia varias estudios en varias ejércitos y luchaba con ellos en este micrón leyes es eso prácticamente organizar tropas y enfrentar enfrentarte a no sé si otros a otras tropas de enemigos y demás no sé si tienen modo historia no estoy seguro pero pues vamos a jugar un poquitito para ver al fin de qué va a hacer minecraft leyes así que vamos a ver qué sale texto hablado primer idioma de voz es español tamaño del texto grupo de 100% en 125 continuar botón campaña botón uno de seis conviértete en una leyenda siempre respecta la leyenda poco tiempo ríeo parte de una leyenda el caso de cinco gano es el mercado es el mercado es el mercado el mercado ya lo que lo que es el mercado es el mercado todo el mercado ¿Qué es eso? ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! No sé por qué, el micrófono ya últimamente no lo está viendo como debería, así que... Sí se me escucha abajo. Igual el juego está muy alto. Le voy a bajar un poquito más para el juego para que se escuche mejor mi voz. Acción y conocimiento. Tres ultraespaciales del Mueyngobar. Previsión? Previsión. Tienes miedo, como todos nosotros. ¡Qué coño es esto! ¡Es la cabeza con patas! No es triste de que se haya llegado a este punto. ¿Empezamos? Treinta y uno. El domingo dije que me iba a rasurar porque eran inicios de clases. ¿Qué tal? No queríamos asustarte. Tu valentía y creatividad nos inspiraron a solicitar tu ayuda. Te diré que nuestro mundo está bajo ataque. ¡Está siendo devorado! Y es un peligro que solo tú puedes prevenir. Cada segundo cuenta. ¿Nos prestarás tu ayuda? Le puse los subtítulos a la mano. ¡Gracias! ¡Ahora da un paso adelante, valiente héroe! ¡Y únete a nosotros! ¡Va a ser un segundo! ¡Pero mejor agárrate a algo! ¡Hola! ¡Me temo que tenemos mucho que pedirte! Sí, perdí el lado de trabajo. Sí, parece que Steve tiene que salvar el mundo, pero bueno. ¡Héroes! ¿Podrás cambiar a través? ¡Oh, Dios mío! ¡Es horrible esto! ¡Demasiado infantil! No sé si es mujer o hombre. ¡Leyendas perdidas y mitos! ¡Campaña, modo de enfrentamiento, leyendas! ¡Leyendas perdidas y mitos! ¡Pert! Y el mercado, obviamente. ¡Modo cambiar tu héroe! ¡Cambiar tu héroe es cambiarlo de... ¡Héroe! 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 1 de 10 Botón vista Menú Campaña Seleccionar partida Pantalla Amigos Seleccion Juegos guardados Héroes Héroe 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 3 de 10 Botón vista Héroe 1 de 10 Pusieron un bot para hablar? A que te refieres? No es decir, no escuché el bot de... No escuché la voz También cortan el audio del juego Seleccionar partida VN Capuyole Cargando 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 Yo me imagino que se escucharon todos Si Mortex Le iba a dar hace una hora Pero no me siento del todo bien Estoy algo mareado y con dolor de cabeza Pero... Dije de una vez ¿Por qué no? A ver si... Deja de fallar esto Y puedo escuchar tan siquiera el audio... Cargando Cargando ¿Qué? Cargando Siguiente Auricular Hola Ahora Espero que te encuentres bien Ese tipo de viaje siempre me revuelve el esto Por favor Gracias por tener el coraje de venir Soy previsión Soy acción Y yo soy conocimiento Una cabeza con patas De conocidas A conocidas Tierra Pacífica Y a todas las criaturas Necesitamos tu ayuda para que eso no ocurra Pero no te preocupes No estarás solo Contemplen Siempre quise decir eso Te presentamos ¿Por qué haces un tildo? ¡El ukulele del tiempo! ¡El ukulele del tiempo! A la voz Los aeliados recogerán tus recursos Los protegerán para ti Y construirán lo que necesites En ese tipo En este caso Cema las llamas de la creación Las llamas invocarán a tus amigos Para que luchen a tu lado Los golems nos ayudaron a crear el mundo principal Y ahora te ayudarán a defenderlo Y por último, pero no menos importante Este es el estandarte del coraje Álzalo bien y el mundo entero Vendrá en tu ayuda ¿Qué? El hambre de los piglins es insaciable Ya se establecieron En el mundo principal Y si no los detenemos Devorarán todo No preparamos a las criaturas de nuestro mundo Para este día Pero creemos que tú sí serás capaz Se extrapolan mucho las voces Demasiado diría No tenemos mucho tiempo Pero creo que es suficiente para enseñarte Un par de cosas sobre esta herramienta No se sabe a qué te enfrentarás En el mundo principal Ahora que los piglins han accedido a él Cuanto antes domines estas herramientas Mejor Es una cabeza con patas A la acción y comenzaremos Ok Super Bien Ahora manos a la obra El mundo superior está lleno de recursos Que puedes reconectar Para ayudarte en la lucha contra los piglins Y ahí es donde entran los aereados Toca la melodía correcta en tu laúd Y ellos recolectarán cualquier cosa para ti Comencemos tocando la melodía Para recolectar madera Ay dios mío Recolección de recursos Andén pulsado Entra en la vista de construcción Desplaza el pulsador hasta la zona de recolección Sobre nueve pulso Vale Sí, sí Ok, mantener Y otra cosa Bien hecho Dirígete a donde está acción Y usa tu laúd para recolectar algo de piedra Buen trabajo Vamos a repetirlo Esta vez Toca la melodía para recolectar piedra Ay no ¿Cómo? No es mi culpa Malditos de Malditos anuncios Yo sé Debí poner otra Otra voz A los aereados A los aereados Construye unas escaleras Para que pueda subir y acompañarme A los aereados Joder hermano Hay Invocar ¿Dónde aquí? ¿Qué? Ah, no Menú Panta Sección B Sección 2 de 2 Sección Sección Configuración Cómo jugar Abandonar Com Com Continuar Com Configuración Continuar Com Abandonar Partida ¿Qué haces Hermano? Tabulador Amigos Bien hecho Las escaleras Te van a ahorrar Mucho tiempo Por ahí Las llamas de la creación Se usan para llamar A tus amigos A la mano El lápiz lazuli Es lo que mantiene Esas llamas ardiendo Recolecta unas cuantas De ese cofre E interpreta Una melodía De generador Melodía O sea Tienes que Joder Va a estar un poquito Raro esto Genera 3 golems Mantén Q Ok Los golems Son nuevos En la batalla Pero se unirán Y te seguirán Usa el estandarte De coraje Para atraer A tus amigos A mí Reúna tus goles Tú Rápido No vienen Espérate Ah Tienes que A ver Ah Ok 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 Si no Que los golems Dejen de seguirte Usa tu estandarte De nuevo Para pedirles Que se detengan También puedes usar El estandarte Para enviar A tus amigos En la dirección Que desees Mándanos A la acción Pues no No se mueven Ey No me está gustando Con la cámara Así Es raro Que haya piglins Dentro del pozo Del destino Es terrible Pero hemos creado Algunos falsos Para que puedan Practicar El uso Del estandarte De combate Ah Pueden Pueden Generar piglins Muy bien Destruir el pozo De piglins Escoo para reunir A los madrazos Y yo le puedo hacer daño No va a ser fácil Tú crees Ya se me olvidó La mitad Ya se me olvidó La mitad De lo que me dijeron Yo igual quiero Descubrir Lusaito Gracias de nuevo Por su valor Es un honor Tenerlo Como aliado Estaremos contigo En cada paso Del camino Yo creo El control Va a ser más fácil El problema Es que no tengo control Y seguro Con R O con Ongar Ah Esto Lo estaban diciendo No lo había escuchado El x70 Y 1.50 Y 1 Se ha unido A la partida Que coño Yo creo Que con Los gatillos Es más fácil Que coño No lo había escuchado Lo había cargando 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 Lo habrán hecho Por propósito O creo Que se les habrá Olvidado Será un bug Se les habrá Olvidado La El Una llama Que llama Es una lancha Eso Te damos La bienvenida A nuestro mundo Nos encantaría Hacer las presentaciones Pertinentes Pero una aldea Necesita tu ayuda Por favor Ve con ellos Espérame Te ignoro Aquí hay una lancha Una brújula Y un mapa ¿Qué? A esta aldea Hay que ir A ver Por ahí Ailiados Los ailiados Ocupados Son ailiados Felices ¿Por qué no recolectan Las cosas? Así es Estaba fiel La fila azula ¿Y dónde hay la fila azula? Supongo Que un ailiado Acá De roca No va Ahora La pregunta Que tengo Es Cuando terminan De recolectar ¿Vienen para acá? ¿O tengo que Quitar la caja Por mi cuenta? ¿Qué? Hizo la fila azula Y para generar Ah, ya Ok Metieron 50 Ah, eso te da Velocías de extra Uy, ¿qué es eso? ¿Qué es eso? Ay, espérate Ah, espérate Son unos cerditos Vamos a hacer unos cerditos Es Ay, espérate Es un poquito molesto Guarda Configuración Ajustes Pantá Seleccionado Sonido Pestaña Pestaña 3 de 6 Pulsa EOQ Para cambiar de pestaña Cállate Volúmenes Categoría Acceso Texto Categoría Sección y un Tamaño del texto Grupo de elecciones No hay nada que Viva 2 de 2 100% No hay nada que Nada No seleccionado Ah Botón y Volver a valores Predeterminados Texto hablado Cambiar Fila 1 de 2 Botón y Volver a valores Predeterminados No, no, es Morte Botón vista Amigos Está en texto hablado, ¿no? ¿Ya? ¿Ya? Ya Ah, gracias Dios Solo por ¿Por qué pondrían eso? La llama Pijama Sí, 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 sí Eso debe ser como te pese Acabas de sacar un pedo Mátenlos Mátenlos A todos Ah, no, espérate Que los tengo que defender No, el zorrito Sí hay que salvarlo ¿Lo salieron? Sí Lo hizo chuleta Eh Hay que frenar a esos monstruos rosas Rápido, rápido Tienes que deshacerte de todos los piglins Espérate Era algún juego, ¿no? El lapiz lazuli dejado por los piglins se puede usar como combustible para tus generadores Recoge el lapiz lazuli para mantener tus fuegos ardiendo Ok, número mal A los matraxs ¡No! ¡Ar 쉽 nonexs! La primera nota que llamar ¿no? ¿Qué? ¿Sí no? ¡Apéate! 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 ¡Ah, con el lauta abres la jaula! ¡Apéate! El mini ejército Solo por los animales El peligro inmediato ya terminó Pero la aldea está devastada Los Piglins arruinaron la fuente Una choza de carpintero Reparará las estructuras cercanas Pon a los aeliados a trabajar Para que te construyan una Que alivio Oh, chines Se mueve por allá Ah, eso era una fuente ¿Y ahora? Construye una cabaña y carpintero ¡Qué alivio! El agua fluye de nuevo ¿Cómo? Los Piglins planean atacar otra aldea No hay tiempo que perder Los aldeanos te necesitan ¿Qué onda, Vito? Shift para activar o desactivar el modo correr Llega a la siguiente aldea Acá, aldea Esa de ahí Estos aldeanos necesitan tu ayuda Ah, espérate Mi ejército Vámonos A los veinte No los voy a contar Voy a confiar en que sí Vámonos Yo pensé que iba a comandar Creepers Esqueletos Y demás Sí No, no los voy a contar Recuerda Tu mapa y brújula Te mostrarán el camino Hay daño de caída ¿Qué? Espero que no se queden Espero que no se queden Para atrás Esto da velocidad muy bien Ahora sí Ya tengo el máximo de... ¿Qué pasó? Me falta madera todo esto ¿Es nuestra salvación? ¿Es nuestra salvación? Parece otra aldea Y más piglins Otra vez Les deberíamos advertir Por mucho que nos duela en el corazón Se cortan a cada rato Los áuditos ¿Ah? Sí, sí, sí Yo me encargo ¿Y por qué? ¿Y por qué no vamos a desmorales? ¿Y por qué no vamos a desmorales? Oye, ya te hayan arqueros O... Gente que lanza cosas Bueno... Su héroe tiene que... Esto es Minecraft Y tiene que recolectar árboles Y tiene que recolectar árboles Y tiene que recolectar árboles ¡A los matrachos! ¡A los matrachos! ¡Mira! ¿Allá? ¡Allá! Los piglins se fueron El grill... Ya tengo... Ya tengo el grill Perfecto, les puedo robar Los aldeanos son pacíficos Pero quieren saber lo que puedan Como agradecimiento puedes contar con su ingenio Como ayuda en la batalla Seguirán reuniendo materiales para ti Mientras vas a salvar el día Los piglins se están amontonando En las afueras de la aldea Creo que tienen en mente otro ataque Será mejor que construyas algunas defensas Ahora que aún hay tiempo Las torres de flechas vendrían muy bien Para defender la aldea Yo tenía una estrategia El poquito tiempo que jugaba Age of Mythology Y era Pon 20 millones de torres Que ataquen solitas Algo les doleraba Ay coño Lo que ataques Igual esto Esto no es Muy Eficiente Todavía queda algo de tiempo Para reunir recursos Si se están agotando Pero ve rápido Los piglins están cerca No lo olvides Los golems también quieren ayudar Ya sé Ya sé Pero espérate Ya casi están aquí No quiero mirar ¿Dónde están mis tropas? Aquí ¿Dónde? Los piglins han llegado ¿Dónde? Bueno Puse Veinte mil torres Y una muralla Chueca Y una muralla Chueca Los piglins atacarán Por todos lados Así que asegúrate De consultar Tu brújula Para ver Por dónde viene Una más Tenemos materiales Tú pon torres Consulta Consulta Tu brújula ¿Por acá? Vaya Curiosamente No Por ahí Tengo perdido Tengo perdido Tengo perdido a uno No sé dónde está O lo mataron O O algo Tengo perdido Ayuda ¿Dónde? 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 El ataque Terminó Pero quedan Algunos Pigs Quedaban ¿Eh? Lo has conseguido Aldea salvada Sabíamos que eras capaz Y aparte Mira qué bonita Muralla De construir ¿Va a mí? Lo estás haciendo bien Pero los piglins No se rinden Con facilidad En este preciso momento Preparan un ataque Contra otra De nuestras aldeas Pero esta vez Tenemos ventaja Si puedes acabar Con los puestos De avanzada De piglin Que rodean La aldea Podríamos hacer Retroceder Esta invasión A la chingada No tengo un TP O algo Por el estilo Me estás haciendo Correr Voy a Viaje Eh no Acá hay viaje Rápido Por allá ¿Verdad? Sí Me imagino Que va a haber Más mapas Eh En algunas cosas Sí se escucha Como la U Y en otras No Es más Una historia Interactiva Otra cosa Esta A ver Ay 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 No Ya sé Como pierdo La gente Estoy aquí Puesto de avanzar Piglin ¿Dónde? Esparcidores Del inframundo La contaminación Que crean Hace que el aire Sea respirable Para los piglins Ay cabrón Espérate Ah ok Ah ok Ah pues no han matado a ninguno otro, tienen 19 todavía, se supone que los golems están rompiendo eso, en teoría. Listo, hay que destruir eso también? Hay que sacar más de sus golems, 3, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 16 criaturas aquí, que no me mientan. No los puedo llamar o algo, están perdidos. Eliminar, generar, retirar. No. 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 ¿Qué? Destruir a estos infrapropagadores Ayudará a despejar el aire Ah? Están igualitos Ey! Eso es bueno Interesante El mundo está abriendo los ojos Ante la guerra ¿A dónde conducirá todo esto? ¿Cómo? ¿Cómo? Esto se controla como el culo No me vayas a poner cabrones Que explotan Porque me la voy a peluquear muy duro Ya está mi recompensa ¿Qué? Está vacío este cofre No os voy a ayudar Oye Lava Aquí Claramente subestimamos Su capacidad de corrupción Ay, claro ¿Te acuerdas las rampas Que construiste con nosotros En el pozo? Sí, 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 sí ¿No? No solo tienen que subir Pídele a los aeliados Que te construyan un puente Para cruzar el pozo Pero... 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 Pensé que iban a ponerse a destruir muralla O algo por el estilo ¡Abranme! ¡Eh! Ok, sí Eso sí lo puedo hacer Ya perdí mal rocas No están todos allá Pero no llegan Son enanas ¡Hora! ¡Hora! ¡Abran! Creo... Creo que eso no va a funcionar ¡Ey! Espera ¡No, esperate! ¡No, no puedo! ¡No llegan! ¡Te generó mal esta madre, tú! ¡Que no llegan mis goles! ¡Tan enanos! ¡Ah! ¡No llegan mis goles! ¡No llegan mis goles! ¡No llegan mis goles! ¡Vamos a caer al lado, pendejo! Bien Muy bien Pero todavía queda un puesto de avanzada más Vaya Destruye el último puesto avanzada ¡Uy! ¡Ey, ey, ey! ¿Cómo recole? ¡Poco! Esto es diamante, ¿no? Recolecta piedras No tengo una canción para recolectar diamantes Vete a la melda Odio admirar su ingeniería Pero esas torres de varas de Blaze Son bastante peligrosas Y su alcance es impresionante Los aeliados te ayudarán a subir con una rampa Solo tienes que tocar la melodía correcta ¿Quién está por acá? Porque si Y lo que me están diciendo es el problema Vamos 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 ejército mío No se cae Me estafó Me estafó mi propia construcción Tres, seis, nueve, doce, catorce, sesenta Y mataron a un par Yo sé poner Yo sé poner Muros Yo sé poner escaleras No te preocupes Intense Esas campaneras que están atacando un pueblo Salió perfectamente Como lo había planeado Salió perfectamente como lo había planeado Y trajo a un amigo Mátalo para que te den un disco Espera ¿Qué crees que harán? Lo sabremos pronto No puedes tirar eso No puedes tirar eso De forma rápida Siempre que quieras Y ahorita me lo dices Con tus patitas ¿Cómo? ¿Qué? ¿Qué? ¿Qué te parece? Son perfectos No serán tan agradables con los piglins Te lo aseguro Está bien, está bien Vete ya con tus nuevos amigos Tú también, criaturita Continúa Ah, claro Pero al menos termina tu oración Cagan golems Los golems de musgo Y los de piedra de afilar Tienen muchas ganas de unirse a ti Pero necesitarás un recurso especial Para construirlos Compuse la melodía para ti Tan solo tendrás que construir La mejora adecuada ¿Ah? ¡Qué bien! Aquí es donde se guardarán Todas las maravillosas melodías Que aprendas Ahora, adelante Y cambia el capítulo Aquí tienes Ahora elige la estructura Para mejorar tu laud Y poder tocar la melodía de hierro Y los aeliados La construirán por ti ¡Bien! Ahora sigue adelante Y construye tu mejora de hierro ¡Eh! Con cada nueva melodía Tu relación con los aeliados crece Esta melodía les ayudará a extraer El hierro necesario Para tus construcciones Y ahí está Ahora podrás recolectar hierro En el mundo Y generar a estos nuevos amigos Siempre que los necesites Ahora que tienes acceso al hierro Puedes usarlo para construir Todo tipo de nuevas estructuras Los piglins están planeando la próxima invasión Los piglins tienen sus ojos puestos en esa última aldea que salvaste Te van a necesitar de nuevo Antes de... Mora Con la R, ¿no? Estos, ¿qué hacen? Genera golem de pie No, no, no Ah, de pie son criaturas disruptoras de carga rápida que atornan a los enemigos Muy eficaz contra criaturas a distancia Genera golem de pie Son criaturas de apoyo que eliminan los efectos negativos y curan a las criaturas aliadas Ok Nos falta Majora Y si vemos hierro Hay que poner esa mierda El hierro Hierro Un diamante Un diamante Un diamante Es hierro Oro Y diamante, ¿no? A ver cuánto falta Para que nos den la canción Obviamente Perdí la oportunidad Por poner Es que soy minero Ahora que sabes usar el estandarte ¿Sabías que tiene algunos trucos más guardados en el poste? Ya sabes a lo que me refiero Puede dar órdenes específicas a aliados concretos Si necesitas un tipo O incluso un solo amigo Para hacer el trabajo Prueba ahora En el fragor de la batalla Tendrás que estar listo para cualquier cosa A ver, espérate Eh, control Espérate No se caiga, está muriendo Control Que mi Aquí hay algo distinto La amenaza de los piglins está cambiando Pero aún no tengo claro cuál es su objetivo Pero no No, está bien 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 ¡Quitate! Pero... Ok, no entiendo del todo, pero está bien. ¡A los madrasos! ¡A los madras! ¡A los madras! ¡A los madras! ¡Suscríbete! 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 ¿Lo de ir de uno en uno o no? ¡NOOOO! ¡Jajajaja! ¡Ok! ¡Jajajaja! ¡Nadien vio nada! ¡Ey! 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 ¡No nos quedan muchos! ¡Ay! ¡Estuve aquí disfrutando del ambiente! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Nurrf.. ¡Guau! ¡Queda solo eso ahí, no? Ah no y eso también... Gracias.